muy buenas tardes mis queridos amigos suscriptores del go play pues queremos mostrarle un nuevo video gracias por estarnos acompañando hoy nos encontramos aquí con clary pues ella pues quiere compartir un poquito con todos nosotros ya que no pues aparece mucho allí frente a cámaras pero ahora pues va a compartir un poquito aquí a ella pues y vamos a hacer una gira con ella también después de aquí nos vamos por otro lado así que allí le damos la bienvenida a clary también un poquito de cómo es adentro pues porque bueno ahora salí yo y no estuvo mi esposo también así que ahorita me toca hacer el oficio y que viene de donde andaba pues les voy a mostrar este bueno no les voy a mostrar lo que voy a bajar y espero allí que me acompañen ustedes allí que a ver cómo barro pues así es pues vamos a ver qué es lo que clary tiene que hacer pues si no no se van a imaginar que yo iba a volar no iba a barrer porque tenía la escoba en la mano vas a barrer y como vos lo dijiste pues saliste bastante temprano este y a las cuatro y media de acá de la casa y bueno pues allí también se ve algo desordenado en las camas pero como dice clary pues salió bien tempranito igual yo pues no nos ha quedado tiempo de arreglarlas pues para para que se vean mejor pero allí clary pues este y para aprovechar el tiempo pues ya que este yo quería que hiciéramos este vídeo pues así es así es pues esto vamos a hacer y luego vamos a ir pues quiero ir a visitar a mi suegra también porque está un poco enferma y allí a ver qué le hacemos si eso está bueno porque bueno estamos para servir y allí clary me decía que primero antes de ir a visitar a mi mamá pues este quería arreglar un poquito aquí me dije porque está bien desordenado pero allí este clary pues va a arreglar la cama pues así es porque yo siento que cuando no arreglo un poquito yo siento que hace más calor la suciedad como que sentís más calor ajá yo siento más calor cuando está muy sucio hay quienes que dicen que cuando ven desorden así yo siento que aquí en el cuello lo andes o en la nuca lo andes igual siento yo que se siente quizá lo mismo siento yo que siento mucho calor es lo mismo como que lo andes en el cuello ajá porque ya hace calor aún si así es pues este allí clary va a empezar a arreglar las camas mientras vamos a empezar a arreglar las camas mientras agraece mientras esta es la cama matrimonial esa es la cama donde duermos nosotros donde duerme clary ajá pues y acá está la cama donde duerme la niña ahí está la cama donde duerme Yareli también pues ajá va creciendo va creciendo si ya y pues allí tenemos va a llenar todas ajá y también allí al fondo pues miramos allí que están unos recuerdos ajá pues allí está está la familia mía pues clary este Ezequiel y yo pues allí tenemos también a Ezequiel aproximadamente de como un año verdad no de tres años tres años tenía allá estaba grande y pues allá tenemos también a nosotros dos allí pues allí pues allí no se ve uno porque está este tapado con un gorro de Ezequiel pero ya lo vamos a descubrir ajá ya después se va a descubrir pues creo que que es este ese es el de más más este más nuevo así es pues clary ya está arreglando ya una cama pues mientras va a arreglar la otra y también aquí tenemos a Ezequiel pues que él es buzo para subirse a las camas y allí tenemos y ese que está allí quién es Ezequiel eh mi mami usted y yo ahí está mi mami yo y usted ahí estamos los tres en lo mismo y pues aquí tenemos a Ezequiel también Ezequiel no le vas a ayudar a tu mami no pues y ese gorro vos de policía eh ahorita muy a medio día y por que no me va a ayudar no le quiere ayudar es que este cheque si es penoso vos ¿por qué sos penoso vos? pues cheque porque no porque no bastante penoso y la camita de aquella niña ya no ya esa ya estuvo ya está arreglada entonces va allí este clary pues nomás era fácil lo que ibas a hacer era fácil si es como hacer el oficio de tempranito de temprano viendo ahí que es lo que ajá que se hace ajá que se queda la llena la llena se la quitó y no se la puso este se le olvida a la llena ajá ahí se anda uno viendo ajá allí este estábamos viendo el pabellón que le regaló un regalo que le hicieron a la niña ajá un regalo que le hicieron a la niña pues este muy bonito y pues también allí la cuna y le agradecer al amigo que que le regaló pues ajá igual la cunita también la cuna también muy bonita y también este pues allí también un amigo le regaló una de sequiel el cual pues ya la vamos a ir a ver también ya la vamos a arreglar así es pues que él duerme aparte nosotros dormimos aquí en ese cuatito y él duerme aparte el duerme aparte ajá y a veces yo también duermo aquí con sequiel pero en hamaca ajá así es pues para y ves que yo duermo en hamaca y y yo en cama ajá sí pero así lo durmíamos nosotros ajá a veces duerme ella aquí de manera ajá pues allí yo quiero hacerles un saludito a todos los mexicanos a todos aquellos amigos pues hacerles un saludito y muchas bendiciones ahí para todos los que nos miran pues y decirles que nos busquen allí en youtube como la familia go play que nos sigan allí que compartan los videos con las familias con los todos va amigos todos allí compartiendo los videos allí necesitamos el apoyo allí saluditos para los mexicanos también sí todos los mexicanos pues los mexicanos son buenas personas así como son todos los de todos los países como los del salvador que están allá en estados unidos los de honduras saluditos también para un amigo hasta panamá pues gracias por estarnos acompañando desde panamá ajá y pues se les quiere muchísimo pues allí clary va a regar va a regar va a barrer no sé si va a regar agua lo que quería decir es que si es la clase del suelo pues tiene así como no está no está afinado no te había visto ahí está esequiel también no le va a ayudar a la barrera a tu madre pues cheque ajá con esa allá está la escoba ajá ajá sí afuera está la niña ajá y el polvo es malo para y pues allí clary hablaba de que esequiel pues tenía su propia camita pues y aquí está ajá la camita de ahorita está desordenada está desordenada igual porque esequiel pues igual también este salió ajá lo habíamos dejado depositado podemos decir pues allí lo estaba cuidando un sobrino mío ajá así que ahí tenemos esequiel también barriendo algo muy bonito que ya pues están sirviendo ya los niños pues si es bonito que le ayuden a uno desde que están chiquitos porque así van creciendo con aquel entusiasmo de ayudarse a uno pues ya de poner los temas grandes ya no van a querer ayudar si es bonito y pues también es bonito que los niños ayuden pues vayan aprendiendo poco a poco y eso de barrer no tiene nada de malo como hay si solo una mujer lo va a hacer eso lo puede hacer cualquiera ajá pues es más penoso poder estar en lo sucio y pues estar y no barrer si porque la verdad hay quienes que dicen que ya a esta hora ya no se puede barrer por el sol dicen que si barre a medio día pues se ve el dinero se ve el dinero ajá pero no creo así es bueno pues ya está allí también arregladita la cama el niño y pues la mía no me la vas a arreglar bien que si la mía es la tuya la mía es la tuya ajá porque allí este allí duermemos a veces cuando no duerma la casa ajá ajá así es bueno pues vamos a seguir aquí adentro pues una media peguesequial pero ya vas a repasar pues allí ajá tres más lo voy a ir a repasar ahorita de un solo porque vas a repasar de un solo para que no quede si así es así lo ponemos rápido porque esa para lo que dice si así es ajá pues allí vamos a ir a ver que le podemos ayudar que le podemos hacer porque igual ella había salido también ajá y para tal vez algunos amigos que no conocieron a tu mamá pues también allí la tenemos a ella si mi mami ahí está el recuerdo de ella pues si ahí va a permanecer y pues siempre así como dije siempre la llevo yo en mi corazón eso siempre así va a ser pase lo que pase el de tiempo ajá pues allí claro y sigue barriendo pues y gracias allí también a todos los amigos que nos están acompañando en esta hora de no sé a qué hora son allá va pero donde quiera que esté y a la hora que sea este muchas gracias por estarnos acompañando y pues aquí afuera pues ahí está la niña yo creo que pues aquí ya vamos a